Hace algunas semanas que El Planeta habla de una chica de 16 años, sueca, que está advirtiendo que por este camino todo terminara mal, que el cambio climático nos está poniendo a todos en jaque. Gabriela Müller es climatóloga, es investigadora del CONICET. Vamos a charlar con ella en un ratito nada más para saber si realmente debemos preocuparnos si hay un punto de no retorno para la civilización y queremos saber también obviamente si para Santa Fe esto puede implicar un cambio en el corto o en el mediano plazo. Gabriela, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, sos doctora en ciencias de la atmósfera, investigadora del CONICET, directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático. Hace algunos días que el mundo mira con atención el tema, sobre todo a partir de los dichos o de la lucha de una chica de 16 años, ¿no? De Greta. La pregunta es desde la mirada de un científico, no de un político. ¿Lo que dice es real? ¿Se está exagerando? ¿No es para tanto? ¿Hay que preocuparse? Bueno, lamentablemente hay que preocuparse. En realidad Greta es la voz, digamos, que se escucha, pero la evidencia científica es innegable, indudable. Sí. Hace muchos años, hace 30 años, los científicos estamos diciendo y se está, digamos, hablando cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático. En los últimos años, principalmente en las últimas décadas, y en particular en los últimos cinco años, es como que vemos realmente el impacto del cambio climático. Esto se acelera, ¿no? Las evidencias se aceleran. Exacto. Hay una aceleración de, o sea, el fenómeno del calentamiento global es de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero ahora estamos viendo las consecuencias. Ya las consecuencias. Exacto. ¿Se empieza a hablar en la década de 50, puede ser, más o menos? Sí. Esto es de larga data. Sí. Se comenzó a hablar en los primeros años en Europa, en Estados Unidos, por supuesto en el hemisferio norte, y se hablaba de un cambio futuro. Entonces quedó un poco en la conciencia popular que el cambio climático es un problema futuro. Pero ese futuro ya llegó. Ese futuro es hoy. Ya estamos en ese futuro. ¿Y cuáles son esas evidencias de las que hablás que hoy ya se ven? Por ejemplo, algunas. Bueno, a nivel global, y sobre todo son las que se están hablando últimamente, es el impacto del calentamiento en los océanos. ¿En los océanos? En los océanos. ¿Qué está pasando en los océanos? O sea, la atmósfera es la que, digamos, la primera que empezó a mostrar los signos del calentamiento y el océano absorbe gran parte de ese calentamiento en la atmósfera. ¿Se calienta el agua? Exacto. Sí, sí, sí. El océano ha aumentado su temperatura, por lo tanto se ha expandido, y eso ha hecho, la consecuencia de eso es el aumento del nivel del océano. Literalmente está más alto el mar. Sí, es muy poco. Perdón, ¿se expande porque aumenta la temperatura o porque se derriten los hielos? Por las dos cosas. El Ártico viene en franco retroceso de hace muchas décadas. Antártida todavía está como retrasada en el calentamiento, pero bueno, justamente ayer leí una noticia de que se desprendió un iceberg gigantesco. Y eso, bueno, eso van a ser noticias que las vamos a tener que... Cada vez más seguido. Exacto. Cuando se habla de que crece, sube el nivel del mar, estamos hablando de qué, de un milímetro, un centímetro. Bueno, en realidad... ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave? Porque la mayoría de las grandes ciudades y las grandes urbes están en las costas de los mares, ¿no? Entonces, y la cantidad de islas que hay. Entonces, los modelos predicen, las predicciones a futuro hablan y muestran un aumento de un metro a finales de este siglo. ¿Un metro? Un metro. Lo cual, un metro... Es catastrófico. Exacto. Directamente hay ciudades, hay islas que desaparecen. Y en esas islas hay ciudades. Gran Bretaña está entre esa lista de ciudades que desaparecen. Ahora, disculpame si pregunto algo que es una pavada, pero si el mar sube un metro o 50 centímetros y nuestros ríos, los ríos, desembocan en el mar, ¿eso implica que el mar de alguna manera va a taponar la desembocadura de los ríos y los ríos van a crecer también? ¿O no tiene nada que ver? En realidad, digamos, la dinámica es muy compleja. Por supuesto que está todo vinculado, no es que el mar sube y a los ríos no le va a pasar absolutamente nada. Está todo junto, está todo en la mano, está todo asociado. Te lo pregunto porque vivimos rodeados de ríos, ¿no? Aquí en Santa Fe. Claro, bueno, aquí en Santa Fe en particular... Y hay un metro de ciudades, no lo que pasa en el mar. Claro, pero aquí en Santa Fe hay otro problema. ¿Cuál? Y que ya es un problema que estamos teniendo en la actualidad y es el aumento de la precipitación. O sea, nosotros hicimos un estudio recientemente en donde se observa que en las últimas décadas, a partir de 1960 aproximadamente, la precipitación en promedio ha aumentado. En Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Un promedio, cuando decimos aumentado, estamos hablando de cuánto... Un 10% en la precipitación media. ¿Eso es preocupante? Eso es preocupante, ¿por qué? Porque es cómo se distribuye esa precipitación. Porque tener un aumento distribuido en un periodo, digamos, en un largo periodo, quizás no se siente. En un año, por ejemplo. Un 10% cada mes, no pasa nada. Pero si uno observa cómo esa precipitación está teniendo lugar, o sea, lo que uno puede ver claramente es que las lluvias son más intensas en periodos más cortos. Cuando llueve, llueve más. Claro. Se concentran en periodos más breves, en épocas del año más concentradas. En esta región, la precipitación va desde aproximadamente octubre al mes de marzo. Lo que se viene observando es que en las últimas décadas se concentra más la precipitación en el verano. Entonces, hay periodos más largos, sin precipitación, y cuando llueve, llueve mucho, en poco tiempo, y concentrado principalmente en el verano. Uno puede mirarlo desde el punto de vista de las ciudades, es decir, nos inundamos más. Exacto. Pero supongo que no nos podemos quedar ahí. También tiene que ver hasta con una cuestión de la producción, la sustentabilidad de los campos. Por supuesto. Esto afecta... Todo. Todo. O sea, afecta a todo el sistema, a todos los seres vivos. En las ciudades el problema es que todo fue pensado con valores previos a la década del 60, a donde se empezaron a observar los cambios. Entonces, por ejemplo, los drenajes son previos. Entonces, las ciudades no están preparadas para estos cambios. O sea, lo que hay que tener claro es que el cambio climático es una realidad a la cual, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. ¿Solo adaptarnos? Adaptarnos por un lado. Y por otro lado... Perdón, adaptarnos es hacer desagües más grandes. Exacto. Pensar... Porque la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque hoy se detengan, lo cual es una utopía, pero aunque hoy haya un cambio en esa dirección, esa cantidad de gases ya está en la atmósfera. Y van a seguir calentando por décadas. O sea, ese calentamiento va a ir, o los impactos de ese calentamiento, va a ir incrementándose... Va a empeorar. Sí, va a empeorar. Aunque mañana dejemos de producir gases de efecto invernadero, estamos condenados, por lo menos en el corto o mediano plazo, a un incremento de las consecuencias. Exacto. Pero necesariamente hay que parar con esas emisiones, porque si no las consecuencias son directamente catastróficas. O sea, si no se... ¿Qué es catastrófico? Bueno, es catastrófico, es decir, directamente poner en riesgo la existencia de... ¿La civilización? Sí. No solamente de... ¿En cuánto tiempo? ¿En... ¿Siglos? No muchos siglos, no mucho tiempo. No mucho tiempo. Lo que pasa es que, ¿cómo se llega a eso? Es un proceso gradual. O sea, la civilización, o como las especies que han desaparecido. No han desaparecido, han desaparecido muchísimas especies por el cambio climático, por el calentamiento global. Pero no ha sido de un día para el otro. Es un proceso gradual. Y en el transcurso, digamos, de eso, cuando van a haber muchos problemas, van a haber muchas dificultades. Entonces, va a ser realmente un lugar difícil para llevar una vida o la vida que estamos acostumbrados. O sea, las próximas generaciones realmente van a estar complicadas. ¿Estamos hablando de cuántas? ¿Dos, tres generaciones? Quizás. Yo, digamos, uno puede basarse en lo que dicen los modelos y los modelos están basados en escenarios. Los escenarios son, si pasa esto, o sea, si se deja de emitir hoy, la consecuencia va a ser esta. Si no se deja de emitir y se sigue emitiendo hasta el 2050 y luego se reduce. O sea, todos esos escenarios son... Están calculados. Están calculados. Y son distintas posibilidades y son distintas opciones o potencialidades. No sabemos cuál de ellas va a ser la que va a pasar. Hacemos un corte. Sí, cómo no. Seguimos porque está súper interesante y súper preocupante. Sí. Nos volvemos enseguida. Sí, gracias. Bueno, estuvimos hablando sobre lo que pasa en estos momentos y las evidencias que ya tenemos de los efectos de cambio climático. Se habla mucho de no superar el incremento promedio de la temperatura de un grado y medio, dos grados. Sí. ¿Es tan importante esto? Sí. Se llaman los dos grados, se llama el punto de no retorno. Todo el sistema, digamos, tierra, toda la naturaleza reacciona dentro de límites. Si uno dice, bueno, dentro de estos límites, las consecuencias van a ser estas, el comportamiento va a ser el siguiente. Y está comprobado científicamente que 1.5, algunos dicen dos grados, algunos se mantienen en 1.5 grados, es el valor, digamos, para el cual tenemos posibilidades de no llegar a una situación catastrófica. Es decir, sí, sí, es una catástrofe. Superado ese umbral, sí. O sea, el cambio climático va a ser de consecuencias, o sea, el aumento de la temperatura va a continuar a valores que las consecuencias de ese aumento van a ser catastróficas. Por ejemplo, si la temperatura global aumenta a dos grados, y vos decís, punto de no retorno, punto de catástrofe, ¿qué significa catástrofe? ¿Cuáles son las consecuencias posibles? Bueno, hablábamos del tema de los océanos al comienzo. El aumento del nivel del mar va a continuar, y va a continuar a... Va a continuar. Va a continuar. Con las consecuencias que eso va a tener. La acidificación de los océanos, porque los océanos, además de absorber el calor de la atmósfera, o gran parte de ese calor, absorben el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Eso le produce consecuencias al océano, y es que se acidifica. Por lo tanto, la vida del océano... Se hace más ácido. Exacto. La vida del océano está muy comprometida. Bueno, de hecho, los corales, hay gran cantidad de corales que ya han desaparecido, y los corales son fundamentales en la cadena de la vida del océano. Y ahí, los corales están destinados por el calentamiento y la acidificación a desaparecer. Por lo tanto, muchas de las especies que dependen, y eso pasa también en la superficie terrestre, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con... Hoy vivimos 7.000 millones de personas en el planeta. Si se superaran los 2 grados de incremento en la temperatura global, y hay ese punto de no retorno, y se habla de situaciones catastróficas, realmente los seres humanos estarían complicados, digo, la supervivencia de los 7.000... Exacto, porque... ¿Qué pasa con la comida, por ejemplo? Claro. ¿Hay un impacto? Porque la producción, digamos, se realiza bajo determinadas condiciones de precipitación, de temperatura, bajo ciertas condiciones. Pero esas condiciones ya están cambiando y van a seguir cambiando. Entonces, lugares que producían determinada cantidad de alimentos, van a producir o menos, o van a tener que cambiar, digamos. Eso ya se está anotando, ¿no? El tipo de producción se está ya teniendo que cambiar en muchos lugares. ¿Hay tiempo para adaptarnos? ¿Las especies, la producción, la infraestructura, las decisiones? Claro, ese es el problema, el tiempo. Porque muchas especies, ¿por qué han desaparecido? Porque no han tenido tiempo de adaptarse. Claro. Es tan rápido el calentamiento y las consecuencias, y eso se va acelerando a medida que pasan los años, que no hay tiempo de adaptarse. Entonces, si no se pueden adaptar, porque decíamos, bueno, yo decía, bueno, lo único que podemos hacer ahora frente a esta situación es adaptarnos. Claro, pero no hay tiempo. Pero todo es muy vertiginoso, todo tiene que ser muy rápido. ¿Cuántos años hace que se baten récord de temperatura global? Yo vengo siguiendo el tema 8, 10 años. Todos los años sale la misma noticia, se batió el récord, se batió el récord. Todos los años vamos superando los récords. Sí, exacto. 30 minutos hablamos de eso, y se terminó. Yo no sé muy bien por qué es tan difícil tomar conciencia de esto. Que es tan grave, porque estamos poniendo en riesgo ya las especies que están en el planeta. Y ahora a la misma especie humana. Ahora, ¿en Argentina qué podemos hacer? Porque los grandes contaminantes son otros. Bueno, Argentina también contamina, por supuesto no está entre los 10 primeros. pero contamina también. O sea, cada lugar, cada país contamina y de formas diferentes. Lo que pasa es que las consecuencias van a ser para todos. Es lo mismo. No digo para todos iguales, pero los países en vías de desarrollo, las consecuencias van a ser peores. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se dice eso? Claro, porque no tenemos la misma capacidad, digamos, para adaptarnos, somos menos resilientes, tenemos menos recursos y tenemos también menos conciencia. Si uno habla con la gente, por ejemplo, en algunos países de Europa o de Estados Unidos, el nivel de conciencia que hay sobre esta problemática es muy diferente. Todo muy bien, pero los mayores contaminantes son ellos. Exacto. Y por eso la sociedad está tan preocupada. Lo que pasa es que una cosa es la sociedad, muchas veces, y otra cosa son los gobiernos. Si Estados Unidos, China y no sé cuántos más, unos pocos más, no paran con la contaminación, estamos todos condenados. Exacto. ¿Y quién los obliga a hacerlo? Y lo es que no hay, ese es el problema. Son los que toman las decisiones. Ellos son los grandes contaminantes, son los que tienen el gran poder económico, que es justamente el problema de todo esto en el fondo. El problema es el poder económico, ¿no? El problema es el poder económico, porque estamos hablando de cambiar la matriz energética, de no usar más petróleo. Entonces, bueno, la sola idea ya parece una cosa imposible, ¿verdad? Yo leí hace poco que el 25% de todo lo que se produce en el planeta se consume en un solo país. El 25% se consume en Estados Unidos. Vos tenés un país que consume el 25% del planeta. Está bastante claro a quienes hay que pedirle cambien. Ahora, ¿cómo le decís a un americano que está acostumbrado que el motor del auto puede consumir, hacer 5 kilómetros por litro, porque en total no pasa nada y tengo plata? ¿Cómo hacés para decirle que tenés que cambiar de vida? Claro, es que en realidad todos tenemos que cambiar de vida. Digamos, todos. ¿Qué hago? A partir de la mañana, ¿qué hago? No tiro la bolsa plástica. ¿Y yo subo algo? Claro, son las pequeñas acciones, pero uno dice, pero si yo apago la luz, ¿no? Sí. Que yo tengo esa costumbre. Por ejemplo, voy por los lugares y voy apagando las luces. Y yo digo, quizás no hago una gran diferencia, ¿no? Pero sí hago diferencia si yo comento esto, si alguien me ve hacerlo. Los chicos más chicos, digamos, ellos copian a los adultos. Pero ahora es al revés, porque son los chicos. El planeta habla de eso. El planeta habla de eso, sobre todo a partir de lo que viene pasando en las últimas semanas. Y los grandes líderes insisten en decir, no, no, no es para tanto, vamos por acá, hay que mantener el crecimiento económico. Claro, ahí está el problema. Yo apago la luz. Claro. ¿Qué hago? ¿Van a apagar la luz? Exacto. Uno dice, yo apago la luz y Estados Unidos dice que se va a retirar del Acuerdo de París. En donde el Acuerdo de París es un marco en donde lo firmaron muchísimos países, donde se comprometieron que gradualmente iban a dejar, iban a reducir las emisiones de dióxido de carbono, en particular de gases de efecto invernadero general. Sí, Estados Unidos no se retiró todavía, está ahí. Está ahí, pero está actuando como si... Como si no existiera, como si no hubiera firmado. No hubiera firmado, lo que pasa es que lo firmó el anterior presidente, que sí estaba de acuerdo y hay otro problema, o sea, nadie le puede reclamar a nadie, o sea, Naciones Unidas no le puede reclamar a los países que no cumplen o premiar a los que cumplen. No hay forma, son acuerdos, digamos... De buena voluntad. De buena voluntad. Entonces, por eso, el accionar del ciudadano es la única herramienta que hay, es exigir a los gobiernos, exigir a los países que cumplan con los compromisos, porque sencillamente se está poniendo en riesgo la vida del planeta. Y la vida del planeta, hablo de toda la vida del planeta. La nuestra también. La nuestra también, exactamente. Aurora, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.